La región centro de Chile se encuentra en alerta por los incendios forestales que han afectado a más de 43 mil hectáreas, principalmente en Villa del Mar, Valparaíso. El fuego no solo daña a los pulmones más importantes de la región, el número de víctimas mortales ya se cuenta por decenas. Y muchos de los heridos se encuentran graves en hospitales. El incendio no tuvo distinción con cientos de casas y automóviles que han sido arrasados por las llamas. Voluntarios y equipos de emergencia hacen todo lo posible por mitigar y controlar el paso de esta catástrofe ambiental. Varias familias fueron desalojadas de sus hogares. Y nos dijeron que estábamos rodeados de fuego y tuvieron que evacuar la casa del hijo de mi yerno, que está a cuatro casas de la mía, se quemó y nosotros no sabemos si la de nosotros se quemó también. El presidente chileno Gabriel Boric declaró estado de emergencia y toque de queda en cuatro regiones de Valparaíso para facilitar los trabajos. Instruí decretar estado de excepción por catástrofe para poder disponer de todos los recursos necesarios que nos permitan combatir esta emergencia y ayudar a las familias. En virtud de esta decisión he instruido también al Ministerio de Defensa el despliegue de más unidades militares en las zonas afectadas. Las autoridades aseguran que se ayudarán las víctimas de los incendios y su prioridad en estos momentos es rescatar vidas, así como garantizar su seguridad y su tranquilidad en estos momentos tan difíciles que enfrentan. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.